Queremos contarles que aquí en La Mesa Caliente discutimos todos los temas que son trending topics y también me enteré de unos comentarios que me van poniendo de Mirka y de su hija, así que también lo vamos a publicar aquí y lo vamos a comentar aquí porque aquí somos muy transparentes en La Mesa Caliente. Y cuéntanos Mirka, ¿qué sucedió? Bueno, pues nada, que cuando estuvimos hablando acerca el viernes, acerca de las mujeres trofeo, yo dije que a las mujeres no se le debe de llamar con ese tipo de denominación y alguien puso, ah bueno sí, porque tu hija sale con un multimillonario. Y luego yo digo, ¿y qué tiene que ver que ella tenga una relación de cuatro años? Ella empezó chiquita, ella trabaja por sí sola y además cuando ella empezó con su novio hace cuatro años, él no era multimillonario. Entonces imagínate, ellos han crecido juntos, ella trabaja por sí sola, ella gana muchísimo dinero y de hecho es una niña tan buena que al momento, lo primero que ella gana, enseguida me llama y me dice, mami, gané esto, quiero comprarte una bolsa, ¿qué bolsa quieres? Ese es el tipo de niña que sé y por supuesto que la voy a defender hasta el final. Me encanta, esas son las mamás. Cinco para Mirka, cinco para Alexa. No hablen sin saber amigos. Exacto. Y para que vean que aquí no nos andamos con tapujos, aquí hablamos de las cosas como son.